Hoy por supuesto también recordamos a Amado García, ese guerrero, un guerrero, uno de los héroes, los complotados que mataron a Rafael Leonidas Trujillo Molina. Vamos a recordarlo con nuestra compañera Indira Vázquez. Adelante Indira. Un día como hoy nació y murió Amado García Guerrero, el teniente Amado, conocido como uno de los ajusticiadores del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. El teniente Amado García Guerrero murió cuando solamente tenía 33 años de edad. García Guerrero se destajó en el Ejército Nacional y fue integrado al Cuerpo de Ayudantes Militares de Trujillo, donde fue el encargado de facilitar la información de la ubicación y los movimientos necesarios para asesinarlo la noche del 30 de mayo de 1961, justo cuando éste se dirigía a Hacienda María en San Cristóbal. García Guerrero participó directamente en la emboscada y la gesta contra Trujillo. Algunos especulan cuáles podrían ser los motivos de la traición de Amado García Guerrero contra Trujillo. Sin embargo, algunos de los que se presumen es que Trujillo le negó el permiso para casarse con Luisa Gil, porque su hermano René Gil era supuestamente un peligroso comunista rebelde que, según algunos historiadores, murió buscando asilo en una embajada, siendo impactado por efectivos del servicio de inteligencia militar. Otros plantean que el CIN forzó a Amado García Guerrero a matar a un prisionero que más tarde resultó ser el hermano de su prometida. Amado García Guerrero murió en combate el 2 de junio de 1961, justo cuando agentes del Servicio de Inteligencia Militar entraron a la residencia número 59 en la avenida San Martín, propiedad de una tía de Guerrero, donde encontraron al teniente Amado García escondido después de responder a los ataques de los agentes. Bien, señores, a propósito, Teleuniverso al Día, les invito a todos ustedes a presenciar ese documental, una cita con la historia, una dictadura a 100 grados, dice ese documentalista nuestro, Víctor Valerio. Luego de 31 años, señores, gobernando de manera tiránica, Rafael Leonidas Trujillo cae abatido en la noche del 30 de mayo, en ese imborrable 30 de mayo de 1961. No se lo pierda, una verdadera pieza fílmica en donde la investigación histórica contada por historiadores, testigos de ese día en el que los dominicanos, por supuesto, sellaron su entrada a la libertad, mañana en el horario justo de Teleuniverso al Día. No se lo pierda, ¿eh? Le va a fascinar. Tiempo, señores, tiempo de una pausa Teleuniverso al Día. Usted se queda con nosotros.